mitos y realidades sobre la leyenda de la llorona la llorona es un personaje recurrente de la mitología latinoamericana prácticamente todos los países de la región desde méxico hasta argentina tienen su tradición oral una historia sobre este ser fantasmal que sale todas las noches a gritar y llorar por sus hijos se presenta como un alma en pena que asusta a todos aquellos que la oyen gritar o la ven deambulando por los callejones de las ciudades si bien su historia cuenta con muchas variantes dependiendo de la región siempre hay una mujer que sufre el peor de los infiernos a consecuencia de haber perdido o asesinado a sus hijos el país donde se encuentra más arraigada esta leyenda es méxico en cada municipio del país hay un lugar donde esta misteriosa mujer se ha aparecido y la tradición oral se ha convertido en uno de los personajes más característicos de las historias de terror a nivel local existen dos grandes versiones sobre la llorona de las cuales se desprenden todos los demás relatos la primera y más antigua de todas las leyendas data de una época previa a la llegada de los españoles se trata de yo casi what la primera de todas las madres que murió al dar a luz según cuentan en el lago tezcoco flotaban los restos de la mujer y su hijo quienes por la noche cazaban a cualquier viajero que hubiera perdido el rumbo los indígenas que habitaban la región próxima al lago tenían la creencia de que todo aquel que se encontrara con la presencia de chocasíhuatl estaba condenado a la muerte o a una terrible maldición al ser objeto de mal augurio todos los pobladores le temían fray fernandino de sahagún misionero franciscano contó la historia de chocasíhuatl en su obra historia general de las cosas de nueva españa y ligó al personaje con la diosa sihuacot o siucoat mujer serpiente quien en la mitología méxica es la deidad que recolecta las almas y proteja a las mujeres que murieron durante el parto el codice aubin una obra pictográfica que relata la historia del pueblo méxico cuenta que sihuacot fue una de las dos deidades que acompañaron a los méxicas durante su peregrinación en busca de astlan de acuerdo con la leyenda prehispánica poco antes de la llegada de los españoles chocasíhuatl emergió del lago de texcoco para alertar a su pueblo sobre la llegada de los españoles y la caída del imperio méxico de noxtitlán los indígenas le aseguraron a bernardino de sahagún que por las noches esta mujer gritaba hijitos míos pues ya tenemos que irnos lejos y otras veces hijitos míos ¿a dónde os llevaré? en referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los españoles el fray le nombró a la mujer Donaxin nuestra madre fray Diego Durán otro de los evangelizadores españoles dio cuenta de sus escritos sobre los amargos momentos que pasó el emperador azteca Moctezuma II antes de la caída de su imperio de acuerdo con su texto Moctezuma tenía sueños que advertían el fin de su reinado durante la época colonial los pobladores hablaban sobre la aparición de una mujer que vestida de blanco recorría las calles de la ciudad de México lamentando la muerte de sus hijos con gritos estremecedores el espectro paseaba por el templo mayor centro dedicado al dios Huitzilopochtli y luego seguía su camino hasta el lago de Texcoco donde desaparecía la segunda versión de La Llorona en sí hace referencia a una mujer indígena que se enamoró y tuvo un romance con un caballero español como fruto de su relación nacieron tres niños a quienes la madre amaba y protegía tiempo después el hombre abandonó a la joven y se casó con una dama española de alta sociedad rechazada por la persona que amaba la joven la joven se volvió loca y asesinó a sus hijos algunas versiones señalan que los ahogó en el río mientras que otras afirman que los apuñaló y luego se suicidó desde ese día la mujer la mujer la mujer teambula por el lago donde se quitó la vida sin la oportunidad de encontrar paz por su crimen cometido la malinche tuvo un hijo con Hernán Cortés los historiadores han señalado que esta segunda versión de la llorona está vinculada a la malinche quien fue amante de Hernán Cortés y dio a luz un niño mestizo en esta versión adquiere una connotación negativa se vuelve un símbolo de ser mala madre luego esta versión la refuerza la iglesia católica al modificar la historia y condena a la mujer al sufrimiento eterno y a estar vagando por el inframundo con el establecimiento del catolicismo el mito tradicional se difumina la mujer ya no solo aparece en los lagos sino en plena ciudad donde vestida de luto deambula y busca a sus hijos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.